Y para tomar dimensión de este asunto vamos a ver cómo justamente caía un ataque ruso en las calles de Kiev. Esto tiene que ver con los registros de esta mañana, de imágenes como estas, ¿no? Cuando un misil ruso cayó sobre Kiev pocas horas después de que Rusia invadiera Ucrania por tierra, aire y mar. Un testigo que vive cerca dijo que escuchó un ruido terrible. Todas las alarmas de los autos comenzaron a sonar. Estas imágenes muestran el inicio de la devastación de la guerra iniciada por Vladimir Putin. Personal policial y militar fueron vistos infeccionando el misil. Misiles que llovieron sobre las ciudades ucranianas y las explosiones se escucharon antes del amanecer en Kiev. Bueno, cuando Rusia lanzó una invasión total en Ucrania.